Pollería Catalina, el mejor surtido de pollo. Ahí están las menudencias. Miren, ahí para que hagan también su caldo con verdura. Lo más nutritivo y selecto aquí en Pollería Catalina. La pechuga. Vamos a ver qué nos dicen. Los clientes aquí en esta Pollería Catalina. Mire, está fresquecito. Señora, ¿qué le parece la calidad? Muy buena la calidad. Pollería Catalina. Mire, llegaban los clientes para su caldo. Hoy sábado, como de costumbre. Señor, ¿qué le parece la calidad y el pollo y los precios? Muy barato. Muy barato. Muy barato. La calidad. Yo soy de primero. Por eso lo voy muy seguido aquí yo. Ahí está. Dicen los clientes. Muy barato y de primera calidad. ¿Lo recomienda? Sí, señor, como no. Tengo cinco años aquí viniendo seguido. Desde que me pensioné. Ahí está. Es el testimonio de los clientes aquí en esta super Pollería Catalina. Del Mercado Hidalgo, Colonia Juárez. Gracias. All right. Gracias.